Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día más con Minecraft, estoy escuchando un slime que está aquí arriba Bueno, primero deciros, muchos me dijisteis lo de las perlas de Ender ¿Que tienes un aldeano que te da perlas? No, aquí tengo un aldeano que me te mueras, que me da ojos No perlas, entonces voy a ver al poblado, a ver si alguno, por casualidad que se me ha pasado Porque es que no me puedo acordar de todo, porque yo tengo mala memoria, porque estoy mayor, entonces Oye, no sé, al final acabo antes así Que entonces voy a ver al pueblo, bueno la rata, mira os voy a enseñar primero ¿Dónde están mis aldeanos? Allí Primero os voy a enseñar para que veáis, ojalá, toma leche Como este aldeano solo me da ojitos de Ender, ojitos, ojitos, me hacen falta perlas Ven aquí que eres tú, ¿veis? Ojos de Ender Este me da galletas y este era trigo por tal Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a ir al pueblicho, voy a coger, voy a dejar las cosas que tengo en el inventario Primero voy a comer un algo de esto Sí, muy rico, muy rico Ay, qué rico Ahora voy a dejar Esto aquí, porque no lo quiero perder Me da la sensación de que me faltan cosas No sé por qué Y voy a coger esmeraldas Me las voy a llevar, mira que tengo otra Y voy a ir para allá, voy a ver si es verdad Porque si, uy, si es verdad Como cogí ocho esmeraldas, ocho perlas de Ender Pues se las voy a comprar y las voy a tirar A cambio de las que cogí en el episodio anterior del inventario Y así no hacemos cosas raras ¡Hazá! ¿Lo has visto? Lo que pasa es que en el episodio anterior creo recordar que se me habían muerto unos cuantos aldeanos A lo mejor fue uno de ellos Pero vamos, que no me suena lo de las Ender Perros, me suena lo de los ojos de Ender Que es el que tengo en mi casa Aquí hay alguien Hola Vale Me faltan aldeanos, tío Tú has visto a tus colegas Sácate, pero A ver, aquí están los que maté yo en el episodio anterior Que no tengo por aquí la experiencia y todo, fíjate Fíjate Que debería hacer otro libro de experiencia, tío Debería de hacerlo Porque creo que, a ver Vamos a poner aquí X.P. su padre Y es esto de aquí Ojo de Ender Blaze Roat Y libro Creo que Blaze Roat Bueno Si no tengo, las tengo que coger del inventario Porque ya sabéis lo que pasa con las Blaze Roat Pero juraría que La última vez que fui al infierno Conseguí de esas O sea, que solo me quedan dos aldeanos Yo juraría que había más Aparte de los que se los comieron los zombies Mira, aquí hay uno ¿Será el mismo? Uy, casi llego, eh A mí no me mires así Tú eres un mierdas No tengo nada en contra tuya Pero lo que das es una mierda Y en esta casa ¿Cómo se entra, tío? ¿Hola? Pues por el tejado Se entra por el tejado Porque la puerta ¿Dónde está, tío? Ah, mira, la tiene aquí ¡La madre que me parió! Espera, que te voy a hacer una salida Tipo, porque Siento que lo estás pasando un poco mal Ahí encerrado, ¿no? Te voy a hacer una salida Tengo uno como tú en mi casa Saca ¡Saca! ¡Uy, qué manía con cerrar la papa! Venga, hasta luego Tiene que haber más Tiene que haber más aldeanos Este es como el que yo tenía Como el que tengo yo, vaya En mi casa Y my house Aquí No hay nadie Claro, porque esta es la casa de antes Pero creo que había más casas, ¿no? Hacia allá Sí, jolín Sí, será por casas, tío Para allá hay más casas Voy a subir Tiene que tener Tiene que haber más aldeanos En esas casas Entonces vamos a ver Sí ¡Joder, macho! Porque tengo que Tengo que ver Cómo hacerlo de No sé Para correr más o algo Esta casa está vacía A ver, más casas Aquí solo hay Sembraus Que ya me encargué yo De los sembraus estos En su momento Vacía Bueno, a ver si vamos procreando Señores aldeanos Sí, sí Veo lo que es el poblado Un poco Un poco disiértico Oye Nada, pues solo quedan tres, ¿eh? ¡Hansapada! Toma leche Así que me voy para mi casa Porque aquí no hay nada que rascar Nothing to rasking Así que Si había gente con enderpearls Ya no las hay Uy, venga Générate mundo ¡Générate! Générate mundo Aquí tengo algo Nada que rascar Vamos a ver los aldeanos A ver si ha crecido el pequeñico Porque ya llevo tiempo jugando Como para que Se haya Haya espabilado ¿Te has hecho grande? Sí, se ha hecho grande Cinco manzanas ¿Este ya lo tenía o no? Este no me da nada ¿Y tú? ¿A mi hijo mío? Tú no Tú no El otro Aquel de allá Tú eres el de las cinco manzanas ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú qué das? No me da aldeano Can si, ¿no? Bueno, por aquí ¿Cómo no pueden salir? Smythe 2 Pues menuda puta mierda Das, ¿no? Es que no Es que encima Solo tienen una posibilidad ¿Sabes? Es como O esto O ajo y agua Pues ahí os quedáis, tío Te tapo aquí Voy a junto De los de arriba A ver que se cuentan Uy, que de repente He corrido mucho Mmm Aldeanos A ver ¿Por qué no Procreáis, tío? ¿Por qué ya no tenéis Corazones en la cabeza? Desde que fui al infierno Se fastidió el cuento, eh Ya os lo digo Bueno, tío No puedo ver lo que tiene este Pero debe ser miel de apura Joder, tengo que estar muy cerca Para poder hacerle click Al mamón este A ser del oro Desde que fui al infierno Como que se fastidió un poco El asunto Creo que voy a tener que Volver a quitar las puertas O sea, volver a quitarlas Qitarlas y volver a ponerlas Porque ahora que lo pienso Desde que vine del infierno No ha crecido ningún aldeano nuevo Y debería de haber crecido Se me ha caído una puerta, tío Cago en la leche Cago en la leche A ver, ¿para dónde abrían? ¿Para dónde las empecé a poner? Puse una aquí ¿No? Bueno, no sé Ya no sé cómo las tenía Me falta una No sé de cuántas filas las tenía Bueno ¿Qué tiro? Esta mierda Creo que era A ver Teniendo en cuenta esto No, no, no Así no las tenía Sí, no me acuerdo Una, dos Tres Y cuatro Puede ser Teniendo en cuenta Que se me cayó una Efectivamente Más o menos estaba así Me falta una puerta Y tengo que bajar a por ella Bajo en un momento Y abajo tengo que hacer lo mismo Esto te digo ya a ti Que es por culpa de De entrar y salir en el infierno Cuando cambias de mundo Como que ¿Se me caería por aquí? Es que no sé dónde están Aquí estos aldeanos Mierda Cuando cambias de mundo Hace movidas extrañas Y como que ¿Cómo os explico? Para que Para que me entendáis Y que yo me explique bien Como que vuelve a releer Los poblados ¿No? Ay, que me he equivocado Los poblados y todo lo que tengas En lo que tenga que pensar Minecraft ¿No? Por decirlo de alguna manera Y como que al reestudiarlo Pues se ha jodido Entonces vamos a ver Si volviendo a poner Todas las puertas En su sitio Funciona Uno, dos, tres, cuatro Debería bajar algún aldeano Pero no tengo A ver, ¿tú qué tienes? Tú te puedes bajar si quieres Y duda Creo que también A ver si cuela alguno Sin que Sin que meta agua Eso era lo ideal Que colara alguno Sin que metiera agua A lo mejor si le meto un cañete Así A ver, vamos a probar A darles un golpe Se enfada Si se enfada Es buena señal Porque eso significa Que hay poblado Pero aquí Pero aquí no quiere bajar Ni Dios Pues vamos a los de abajo O sea, no sé por qué No se quieren Vamos a estos de aquí A ver si les pegamos Qué pasa Aquí debería de funcionar Sin problema Ah, pero No, no se enfada O sea, es del palo Me sale humillo Pero como que no No me sale No sé Que como Con el palo de texturas Igual está Raro Porque me sale humillo Pero no me sale Ningún signo de tal Vamos a volver a hacerlo Esto Esto es un coñazo Pero Yo qué sé Yo qué sé Por probar Porque no salen corazones Y me parece un tanto extraño Me parece un poco extraño Y yo sí que leí En algún En algún Tutorial Que leí De estas movidas Que pasaba esto Que cuando te ibas al infierno Como que Minecraft Releía Ese tipo de cosas Y se Farastiriaban un poco Algunas cosas Falta una puerta aquí Que me ha faltado antes A ver No sé, tío No lo veo claro No lo veo nada claro Voy a hacer una puerta más Hay un grill Y ando por saco Muy mucho Me da justo, tío Qué suerte Quederos un poco Me no cuesta nada Bueno, voy a dormir Voy a dormir Aunque debería de ir a cazar A ver si encuentro Algún enderman Déjame ver Déjame ver Qué me ofreces Eso es para Que no te metas leñazos Cuando te caes Pero yo quiero algo Con lo que pueda correr Esto es protección Cosmético Esto nada Nada Eh, sprint No, springs Esto es para cuando te caes Para que no te metas leñazos Pero mira, esto Esto es un Double tap Y esto Swim boost Para subir escaleras Para el salto Me hacen falta Cuatro servomotores Y creo que tenía uno Servo Tengo uno ¿Y el servomotor Cómo se hacía? Toma publicidad Espérate Menos mal Queda mi canal Servo Sebo No, servo Eso que salió ahí Por si no lo sabéis Es de la aplicación Que tengo Para que os avisa De todos los vídeos Que subo Básicamente O sea, me hace falta De esto Que lo puedo hacer Sin fallo Bien De esto Que había una forma Más fácil de hacerla Que era De esto Así, vale Cuatro de estos Bien, vale No tengo problema En hacerlos Osmium De esto De esto Vamos a coger Más de esto ¿Qué más era? Esto como se hacía Con cable Y oro Vale Igual tengo que hacer Más cables Igual tengo que hacer Más cables Porque solo me quedan Nueve Y me parece raro Que no tenga yo De esto Se ve que lo gasté Todo Se ve que sí Doce Un, dos Buah Que va ni de coña Me da para hacer Dos Me da para hacer Solamente dos Ostras Bueno Pues puedo hacer Uno ya Voy a hacer un Salvo motor Por lo menos Como allí ya Tengo otro No me preocupa Cuatro y cuatro Ocho Vamos a coger Una más Ah no Quedan solo dos Al final Bueno No pasa nada Porque estos Me hacían falta Dos ¿Verdad? Sí Uno por cada Chisme ¿Y esto? Bueno Tres Me he pasado He hecho uno de más Ah no No lo he hecho Ninguno de más ¿Qué dice? ¿Loca? Dame Gold Voy a dejar aquí esto Que no la quiero liar Bueno Con uno creo que me llegaba Hay un hombre lobo Por ahí dándolo todo ya Diez Diez no me llegan Bueno Me llegan de eso Ahora porque no tengo más cables Tengo que hacer más cables Que no me acuerdo Era con De este Y copper A ver Insulación De esto yo tenía Pero creo que se Tenía una máquina Ay Queda liado Ahí No le voy a dar más Con esto Era Ah la tengo allí La tengo allí La tengo allí Era esta de aquí Voy a dormir Voy a dormir y lo hago Y na pincho Y porque tengo ganas De probarlo Y ya le daré vueltas A lo de los aldeanos Porque me están Joder Está afuera Sara Espabila Sara Espabilate Que estás en la Parra Ahí va Esto no es Tío No Tío Ah bueno Tengo lana aquí Aunque con cuero Funcionaba mucho mejor Era 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 Que no era Ninguna De estas Tío Porque con esta No me valía No No Esta Que coño Me vale Si me da lana Me da Cuerda Era una máquina Y no me acuerdo Que el cruiser No era Era este Tío La insulación Refiner ¿No? Pero era con cuero Healy Healy ¿Dónde tengo? Aquí tengo yo Mi cuero Aquí tengo Aquí tengo yo Mi cuero Working Tengo tres servomotores El último que estaba Aquí Y voy a instalarle Lo del Lo de la velocidad A ver Spring assist Install Working assist Power Por ejemplo Lo virgen ¿Habéis visto? Mira, 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 mira Voy a fuego lento Toma Me tengo que instalar Eso si no De las caídas Porque si no Me voy a morir En una de esas Hay una movida De las botas Que es Uf, pero es demasiado Rápido a lo mejor Igual se lo tengo Que bajar un poco Porque Como que raya un poco Me imagino Que será En la fuerza Vamos a bajarle todo Porque si le bajo La fuerza Se lo va a bajar todo Si, si Suficiente Suficientísimo Vaya Y en las botas Lo que digo De ponerles esto Que necesito Otros dos servomotores Y lana Y lo puedo hacer Y napincho también Porque aquí ya tengo Esto Esto Vale, pues ya lo tengo Ya lo tengo Me lo voy a poner Install Power Ahí A la mitad Y ahora Y ahora Veis que corro Y ahora Debería Hacerme daño No tanto daño Por caídas Me hago un poco Porque no se lo puse A tope Pero es que ahora Para ir de lado a lado Ostras tío Anda que no mola Lo que pasa Que claro Tendré que meterle Baterías Y aquí hay Malos Pero esto Para escapar Anda que no mola Esto ahora Mira Para ti Esto es una pasada Igual mete mucho ruido Pero es que es una pasada El cañón láser Este tío Es una pasada ¿Queréis que me instale Más cosas? No sé Yo creo que sí ¿No? Que molaba A lo mejor el pico Directamente En la mano También para hacerlo Todo con esto O yo que sé Lo que pasa Que claro Tengo aquí yo Mis cosas Mi super mega pico Y estas cosas Pero a lo mejor Uno del salto Va a hacer Y salir para ir Para arriba Directamente Sin tener que buscar Las escaleras Pues molaba ¿No? Pero bueno Ya me iréis diciendo Yo estoy super feliz Con esto Si lo sé Me lo hago antes Lo que pasa Que claro Antes no podía O sea Antes para Para hacer todo esto Necesitaba un montón De recursos Recursos que no tenía Y ahora sí que tengo Con lo cual Hacérmelo antes Iba a ser Un poquito complicado Pero mira Ahora Me meto Unos saltos Y unas carreras Y casi no me hago daño Ahora sí que me tengo Que poner lo del jet O algo Es que esto mola Un huevo Es que mira 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 Voy a fuego A fuego lento Mentira A fuego muy rápido A fuego muy rápido Y encima Disparo rayos Mira Vaca Sufre Sufre Toma Que salto metido ¿Eh? Cuanto más lejos Más daño ¿O qué? Uy He fallado ¿Cómo puedes fallar eso? Cuida pájaro No ve el pájaro No ve el pájaro Ahí está Sufre vaquita Devuélveme mi cuero Cómo mola esto Un gato No que me recuerda A mi gato Ahí Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Ay Quiero que os toda correr así Espero que os haya gustado No matéis al pájaro gatos Gato Gato El gato matado El gato El gato Chippy nunca lo haría Chippy nunca lo haría Puto gato que me muero No me el gato Oh madre mía Oye que estaba dentro del agua Y aún así me dio un golpecillo ¿Sabes? De De calor Ay dios mío Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto Hasta luego